Ahí está, chiquito. Yo te enteré, te enteré. Ah, después le cuento. Bueno, ¿quién le contó? Una amiga, una amiga. Nunca se revela. Tiene buenos informantes en su programa. Tengo buenos informantes. Suárez, Suárez, está. Está digo Suárez. Ay, qué gracia, Suárez. Yo no vi el actor el otro día. Cierto, y cantó, tenía un grupo musical. Pero era chiquitito. Sí, La Moneda se llamaba. La Moneda era. Y actuó en Despulanas y Menganas en ATC. Sí, ahí lo vi. Con Marta Bianchi. Con Marta Bianchi, lo pasaron al aire. Sí, sí, y estuvo contando chistes en finalísima. La trayectoria, ¿no? Sí, claro. Nos vamos a la pausa, señores, y volvemos enseguida. Cuénteme cómo está Rosarito Flores. Ahí está, regular. Qué lástima, pobrecita. Bueno, ojalá se ponga bien. Y si no, bueno, otro día. Si no, te canto yo, chiquito. Ahí está, bueno. Ahí está, el mini recital exclusivo. Estás español. Che, ¿cómo se está vendiendo el... El disco de Liliana. El disco de Liliana. Muy bien. Qué barbaridad. Las bateas vacías quedan. Se lo merece. Se la mandaron. Sí, sí, se lo merece, la verdad. Y tantos años, así, de más. Anoche, anoche comenzaban. Yo estaba en la misma mesa que Guido Parissé y su mujer, Mónica Parissé, estaba Gino Bogani también, y el maestro Bruno Gelber en la misma mesa. No te digo que era gente linda. Sí. Era gente linda. Bueno, y entonces comentaba justamente que tantos años trabajando y esta chica que, bueno, le llegó el éxito. Claro. Buena hora. Exactamente. Buena hora, qué maravilla. Lo que puede Tinelli, ¿eh? Sí. Lo que puede Tinelli, es una cosa impresionante. Lo primero lo que puede la televisión. Lo que puede el programa de éxito. Exactamente. No, es Tinelli, Tinelli. No, ya sé qué voy a contar. Y cómo revirtió la situación de un fracaso, porque el libre fue... Espantoso. Yo pensé que se acababa la carrera. Se le acabó la carrera, porque yo la quiero, la quiero. Fue muy fuerte, fue muy fuerte. Se le acabó la carrera, ya está. Yo la escuché. Y lo revirtió, lo dio vuelta, inteligentemente. Con simpatía. Yo la escuché a ella cantando en el cumple de la mujer de Maristos. De Maristos. De Maristos. De Maristos. De una reunión muy familiar en su casa. Le mandamos un beso a Maristos. Y me quedé asombrada y le decía a mi marido, mirá qué lindo que canta. De hecho, hablando con la hermana, me decía, ella era la cantante. Y de vuelta aparece libre. Y yo le digo, ¿qué pasó? Te digo que es una canción muy difícil. Es muy complicado. Yo te quiero ver. El cancionino Bravo la cantaba bien. 30 puntos de la rating, Marcelo Tinelli al lado. Y el ojo. Y creo que además fue la primera o la segunda vez. Me dio impresión el ojo. No, no, el debut fue. El debut, por eso. Bueno, nos vamos a la pausa. ¿Cuál va a ser la apuesta fuerte de la televisión del 2007? ¿Cuál va a ser? Qué buena pregunta. Bueno, Montecristo se acaba. Sí, no. Qué bien Montecristo. Ayer anduvo fantástico. 24. Excelente, excelente. Anduvo muy bien. Un capítulo bárbaro. O sea, además, sin cortes lo mandó Telepe. Sí, sí. Lo mandó sin cortes. Sin cortes, sí. Y empezó a las 11. Y hace, vuelve un clásico. Romero de Hull no vuelve. Sí, hace un clásico. En el 9. En el 9. Muy bien, ¿eh? Con Elías Viñoles y Brenda Gantt. Y Brenda Gantt. La hija de la carrera. Qué bonita es esa chica, ¿no? Tudana, después de un año, va a estar buena la televisión. Va a estar buena la televisión. Va a estar con todo. Va a seguir. Sí, arriba, arriba. Sí, con bailando cuatro, con todo, seguro. Es verdad que hay personas de las que usted quiere que ni le hablen. Espere, yo le voy a hacer lo mismo que es usted. Ahora, después del corte, me contestó. Ya mira, yo me voy a hacer una pregunta. ¿Cómo te suena con tu familia, policía? Después del corte, me contestó. Ahora que me acuerdo, vos tuviste un entredicho con Iliana Calabrón Rosario. Ahora me acordé. Ahora me lo vas a contar. 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 Ahora me lo vas a contar.